Señor no tardes, ven, ven que te esperamos, ven, ven Señor no tardes, ven pronto Señor. El mundo muere de frío, el alma perdió el calor, los hombres no son hermanos, el mundo no tiene amor. Ven, ven Señor no tardes, ven, ven que te esperamos, ven Señor no tardes, pronto Señor. Señor, queridos hermanos y hermanas, querida familia, vamos a iniciar con este cuarto domingo de adviento, vísperas del nacimiento de nuestro Señor Cristo. Todas las familias cristianas, creyentes, nos hemos estado preparando durante cuatro semanas desde el interior de nuestro corazón para recibir en el pesebre de nuestro infierno al Hijo de Dios que viene a nuestro encuentro. Con esta fe y con esta alegría, iniciamos diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con su bendición. Queridos hermanos y hermanas, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, pidamosle perdón al Señor con humildad y confianza de todos nuestros pecados en un momento de silencia. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a los hermanos que intercedan por nosotros, que el Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Veremos la cuarta oración propia del domingo, cuarto viento. Amén. Señor, tú que escuchas lo que te pedimos y sabes lo que necesitamos, concédenos que estas fiestas nos ayuden a encontrarnos más con tu Hijo, para que sigamos aprendiendo a hacerlo parte de nuestras vidas. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Encendemos la cuarta y última vela de este cuarto domingo de Adviento. Oremos. Te pedimos, Señor, que infundas tu gracia en nuestros corazones, que habiendo conocido el anuncio del ángel, la encarnación de tu Hijo, lleguemos por medio de su pasión y de su cruz, a la gloria de la resurrección, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Escuchamos con atención la palabra de Dios. Lectura del libro de Samuel. Tan pronto como el rey David se instaló en su palacio y el Señor le consiguió descansar de todos los enemigos que lo rodeaban, el rey indicó al profeta Natán. ¿Te has dado cuenta de que yo vivo en una mansión de cedro? Mientras el arca de Dios sigue alojada en una tienda de campaña, Natán le respondió. Anda y haz todo lo que te dice el corazón, porque el Señor está contigo. Aquella misma noche habló el Señor a Natán y le dijo, Ve y dile a mi siervo David que el Señor le manda decir esto. Dios, ¿piensas que vas a ser tú el que me construya una casa para que yo habite en ella? Yo te saqué de los apriscos y de andar tras las ovejas para que fueras el jefe de mi pueblo Israel. Yo estaré contigo en todo lo que emprendas, acabaré con tus enemigos y te haré tan famoso como los hombres más famosos de la tierra. Le asignaré un lugar a mi pueblo Israel. Lo plantaré allí para que habite en su propia tierra. Vivirá tranquilo y sus enemigos ya no lo oprimirán más, como lo han venido haciendo desde los tiempos en que estaré sin jueces para gobernar a mi pueblo Israel. Y a ti, David, te haré descansar de todos tus enemigos. Además, yo, el Señor, te hago saber que te daré una dinastía. Y cuando tus días se hayan cumplido y descanses para siempre con tus padres, engrandeceré a tu Hijo, sangre de tu sangre, y consolidaré tu reino. Yo seré para él un padre y él será para mi único. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre ante mí. Y tu trono será estable eternamente. Palabra de Dios. Salmo, Señor. Respondemos todos a la salmoria. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Y daré a conocer que su fidelidad es eterna. Pues el Señor ha dicho, mi amor es para siempre y mi lealtad más firme que los cielos. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Un juramento y salabí, mi serido. Un juramento y salabí, mi serido. Una vida que se aparte con mi elegido. Consolidaré tu dinastía para siempre y afianzaré tu trono eternamente. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor Él me podrá decir, Tú eres mi Padre El Dios que me protege y que me salva Yo jamás le retiraré mi amor ni violaré el juramento que le hice Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor Segunda lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos Hermanos, aquel que pueda darles fuerzas para cumplir el Evangelio Que yo he proclamado, predicando a Cristo conforme a la revelación del misterio Mantenido en secreto durante siglos Y que ahora en cumplimiento del designio eterno de Dios Ha quedado manifestado por las Sagradas Escrituras Para atraer a todas las naciones a la obediencia de la fe Al Dios único e infinitamente sabio Demosle gloria por Jesucristo para siempre Amén Palabra de Dios Ya vamos a ir ¡Aleluya! 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 Yo soy la esclava del Señor Cúmplase de mí lo que me has dicho ¡Aleluya! 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 El Señor que esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti, Señor Jesús Gloria a ti, Señor Jesús En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios A una ciudad de Galicia llamada Nazaret A una virgen desposada con un varón del estilo de David Llamado Jesús La virgen se llamaba María Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo Aléluya, 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 llénate de gracias El Señor está contigo Al oír estas palabras Ella se preocupó mucho y se preguntaba qué querría decir semejante saludo El ángel le dijo, Y su reinado no tendrá fin. María le dijo entonces al ángel, ¿Cómo podrá ser esto? Puesto que yo permanezco piquen, El ángel le contestó, El Espíritu Santo descenderá sobre ti, Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer de ti, Será llamado Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel, Que a pesar de su vejez, Ha concebido un hijo, Y que ya va en el sexto mes, La que llamaba Estéil, Porque no hay nada imposible para Dios. María contestó, Yo soy la esclavra del Señor, Cumplas en mí lo que me has dicho. Y el ángel se arrepió de su presencia. Palabra del Señor. Gloria a Dios. Los invito, queridos hermanos, Para que en un momento de silencio, Dejemos que como el rocío de la mañana, Empape la palabra de Dios que hemos escuchado, Nuestra mente y nuestro corazón, En un momento de silencio. Queridos hermanos y hermanas, Querida familia, Que hoy nos congregamos para celebrar El cuarto domingo de adviento De este año 2020. Año lleno de convulsiones, Lleno de incertidumbres, Lleno de dolor, De tristeza, De pena, Y también de muerte. En medio de este año, En el que pareciera que Un virus pequeño, Tan pequeño, Ha morido El tapete de la humanidad. Ese tapete del confort, Ese tapete de la seguridad, De la comodidad, Pareciese que empaña el corazón De aquellos que teniendo enfrente La grandeza del ministerio de Dios, Pareciese que no estuviese presente En el mundo, En nuestras vidas. Sin duda alguna, Aquí se cumple, Queridos hermanos, Aquello que se dice coloquialmente, Dios escribe derecho En reblones torcidos, O Dios sabe sacar cosas buenas Donde pareciese que todo es mal, O maldad. Quiero, En lo particular, Invitar, E invitarme a mí también, Para que, Estas misericordias que son proclamadas, Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor, La proclamemos con una actitud de fe profunda En nuestras vidas al ver que al final del túnel De este año 2020, Una luz nos guía y nos ilumina. Hoy por la mañana tuve la oportunidad De escuchar la reflexión Que la familia Gartuño Tamate nos compartía. Y al ver ese ímpetu y esa alegría Con la que esposos, padres, Compartían junto con sus tres hijos, Veía en el túnel de mi vida Una luz en ellos. Bendito Dios que hay familias Que nos muestran esta luz de Jesús Y nos manifiestan la verdad Y la realidad de esta promesa Que era anunciada desde antiguo por los profetas. Ni David, con todo su poderío, Con mucho que quiso agarrar a Dios Construyendo un empleo A su medida, a la medida del rey, Tuvo la capacidad O la oportunidad, como la tuvo su hijo Salomón, De construir este templo a Dios. No por algo el Señor Jesús Nos lo dice de manera clara. Los verdaderos adoradores Son aquellos que adorarán a Cristo En espíritu y en verdad. Ya no sea ningún templo Como por muchos años Lo consideró el pueblo de Israel. Y en este templo de espíritu Y en realidad es el que hoy La humanidad está invitada A construirle La humildad de su pesebre del corazón Ese templo a Dios. Y aquí estamos todos Invitados, llamados Por este Dios humanado Que viene a nuestro encuentro Que siempre está dispuesto A salirnos al paso En medio de la enfermedad El conflicto, de las crisis Y creo que hoy por hoy Esta palabra de Dios Que hemos escuchado Nos recuerda con el encuentro De la Virgen María Con el ángel de Dios Que le anuncia esta salvación Y como ella se sorprende Creo que como cristianos Hoy por hoy Tenemos que rescatar Esta actitud de sorpresa De novedad Y luchando contra Esa cotidianidad Y monotonía Que quisieran Empañar o apagar Esta luz Que nos muestra A Jesús Queridos hermanos Los animos para que Como bien De manera muy Atinada Y de manera Muy transparente Y novedosa Sano nos compartía La familia Garduño Tamayo A abrir nuestros corazones A la frescura Y a la novedad De este Dios Humanado Que viene a nuestro Encuentro Y estar prestos Como la Virgen María A decirle Constantemente Hagas en mí Según Tu palabra Hagas en mí Según Tu voluntad Que el Señor Nos anime Queridos hermanos A estar prestos Como la Virgen María Para hacer La voluntad de Dios En nuestras vidas A semejanza De su Hijo Jesús Así sea Los invito Queridos hermanos Para que recemos Con devoción Nuestra proclamación De fe Creo En un solo Dios Padre Todo Poderoso Creador Del cielo Y de la tierra De todo lo visible Y lo invisible Creo En un solo Señor Jesucristo Hijo único De Dios Nacido del Padre Antes de todos los siglos Dios de Dios Luz de luz Dios verdadero De Dios verdadero Engendrado No creado No creado Con su obstancia Era el Padre Con quien Por quien Todo fue hecho Que por nosotros Los hombres Y por nuestra Salmación Bajó del cielo Y por obra Y por obra del Espíritu Santo Se encarnó De la Virgen María Y se hizo Hombre Y por nuestra Causa Fue crucificado Bajo el poder De con su Pilato Padeció Y fue Sepultado Y resucitó Al tercer día Según las Escrituras Y subió al cielo Y está sentado A la derecha Del Padre Y de nuevo Vendrá con gloria Para juzgar Vivos Y muertos Y su reino No tendrá fin Creo en el Espíritu Santo Señor Y dador de vida Que procede Del Padre Y del Hijo Que con el Padre Y el Hijo Recibe una misma Adoración y gloria Y que habló Por los profetas Creo en una iglesia Que es una Santa Católica Y apostólica Confieso Que hay un solo Bautismo Para el perdón De los pecados Espero la resolución De los muertos Y la vida Del mundo futuro Amén Amén Pidamos hermanos Y hermanas El auxilio del Señor Para que apiadado Del pobre Y del oprimido Venga a salvar Al mundo De sus padres Diciendo Todos Ven Señor Jesús Ven Señor Jesús Ven Señor Jesús Pidamos al Señor Por el Santo Padre El Papa Francisco Por los obispos Sacerdotes Religiosas Misioneras Y misioneros Para que el Señor Los bendiga Y los sostenga En su servicio Oremos Ven Señor Jesús Ven Señor Pidamos al Señor Por la comunidad Ministral Y las intenciones De cada uno De sus miembros Para que el Señor Haga fecunda Esta obra Y la haga crecer A través de cada uno De sus miembros Oremos al Señor Ven Señor Pidamos al Señor Para que todos los fieles Se dispongan A recibir a Cristo Como lo recibió María Y como ella Conserven sus palabras En el corazón Roguemos al Señor Ven Señor Ven Señor Ven Señor Para que aquellos hermanos Nuestros Que han abandonado Las prácticas cristianas Pero acudirán A la iglesia En las próximas fiestas De Navidad Descubran la buena noticia Del Evangelio No como un rayo fugaz En la noche Sino como luz Permanente Que ilumina Y alegra Toda la vida Oremos Al Señor Ven Señor Para que las fiestas Del nacimiento Del Señor Alejen las tinieblas De quienes viven Sumergidos En dudas De incertidumbres Y colmen Los deseos De quienes se sienten Descorazonados Y tristes Roguemos al Señor Ven Señor Para que el nacimiento De Cristo Nos ayude A renunciar A los deseos Mundanos Y a vivir Sobria Y honradamente Esperando La aparición De la vida Y la vencedora Roguemos Al Señor Ven Señor Ven Señor Jesús Dios de bondad Y misericordia Que eliges A los humildes Para llevarte En tus designios De salvación Escucha nuestras plegarias Y conceda tu iglesia A los dones Del Espíritu Santo Para que la imitación De María Acoja a tu hijo De verbo De vida Y se alegre Como madre feliz De una descendencia Santa Incolutiva Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Te presentamos El vino Y el pan Bendito Seas Por siempre Señor Te presentamos El vino Y el pan Bendito Seas Por siempre Señor Bendito Seas Señor Por este El pan Que el El Fruto De la Tierra Y el Cáfago De Sus Hombres Te presentamos El vino Y el pan Bendito Seas Por siempre Señor Bendito Seas Señor Bendito Su No Dices Fruto De la Tierra Y el Trabajo De Hombres Te presentamos El vino Y el pan Bendito Seas Por siempre Señor Bendito Bendito Seas Por siempre De la Tierra Y el Trabajo De la Tierra De Trabajo De El Trabajo Te presentamos El vino Y el Padre Bendito Seas Por siempre Te Bendito Bendito Seas Por siempre Bendito Orad hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para darán, señores de tu nombre, a nuestro bien y a toda su santa iglesia. Que santifique Señor estos dones colocados en tu altar el mismo Espíritu Santo que fecundó con su poder el seno de la bienaventurada Virgen María por Jesucristo. Nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Por Cristo nuestro Señor, el cual en el misterio santo que hoy celebramos se hizo presente entre nosotros sin dejar la gloria del Padre, siendo invisible en su naturaleza divina. Se hizo visible al asumir la nuestra, engendrado antes de todos los tiempos. Comenzó a existir en el tiempo para reintegrar en la unidad a la creación entera, reconstruyendo en su persona cuanto en el mundo yacía derrumbado y para llamar de nuevo al hombre caído al reino de los cielos. Por eso, unidos a los coros angélicos, te aclamamos llenos de alegría, diciendo sin cesar. Santo, 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 Hosanna, Hosanna, Hosanna del Cielo, Hosanna, Hosanna del Cielo, bendito el que viene, en el nombre del Señor, en el Cielo, Hosanna, 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 Hosanna del Cielo. Hosanna, 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 Hos cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Señor mío y Dios mío, Señor, perdóname del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dando gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y beber todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la Alianza Nueva y Eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor, Dios mío y Dios mío, hasta aquí, ahora. Hermanos y hermanas, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos, Padre, el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias, porque nos consideras dignos de crecer en tu presencia esta acción sacerdotal. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos, Gerardo de Jesús, Benjamín y todos los que en ella cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección en la caridad. Ten presentes además a todos nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y a cuantos han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Acérdate de nosotros para que con la Virgen María, Madre de Dios, con los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los siglos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él. A ti, Dios Padre, omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, haga ser tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros valoramos a los que nos ofendemos. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la luz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, aguardando la venida gloriosa de Jesucristo nuestra esperanza. Señor, tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria en los siglos. Señor, que es tu piso, que es tu apóstoles, la paz de usted, joven y paz de usted. No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de la iglesia, y conforma tu palabra, concédenle la paz y la unidad. Tú que vives, y reinas, por los siglos de los siglos, Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con todo el Espíritu. Como signo de unión fraterna, daos fraternalmente la paz. Amén. 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 Hermanos y hermanas, este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los he invitado a la cena del Señor. Cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, nos guarden para la vida eterna. Amén. Pan transformado en el cuerpo de Cristo, pan transformado en la sangre del Señor. Eucaristía, milagro de amor, Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor, Eucaristía, presencia del Señor. Cristo lo dice, tome mi coma, este es mi cuerpo que ha sido entregado. Eucaristía, milagro de amor, Eucaristía, presencia del Señor. Cristo empezó, nada nos viene a liberar, De nuestro egoísmo y la distinción para nada. Eucaristía, milagro de amor, Eucaristía, milagro de amor, Eucaristía, presencia del Señor. 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 Alma de Cristo, santifíjame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh mi buen Jesús, óyenos. Entre tus llagas, escóndenos. No permitas que nos separemos de ti. El maligno enemigo, defíndenos. En la hora de mi muerte, llámanos. Y mándanos ir a ti, para que con tus ángeles y santos te alabemos por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Habiendo recibido esta prenda de redención eterna, te rogamos Dios Todopoderoso que cuanto más se acerca el día de la gestividad que nos trae a salvación con tanto mayor fervor, nos apresuremos a celebrar dignamente el misterio del nacimiento de tu Hijo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Os invito para que oremos a Nuestra Madre Santísima, la Virgen de Guadalupe, y pidamos por todos los hermanos enfermos en los hospitales, no solamente por COVID, sino por alguna otra situación delicada de salud, para que Nuestra Madre Santísima les dé su pronta recuperación. Dulce Madre, no te alejes. Tu vista se vino a párselas. Ven conmigo a todas partes, y solo nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera madre, hasta nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En la alegría del Señor, podemos ir en paz a vivir lo que hemos celebrado. Demos gracias a Dios. Adiós, 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 de tu divino rostro. Adiós, adiós, adiós.